de información le damos seguimiento al incendio ocurrido el pasado lunes y el domingo específicamente en Loma de Guaygui en La Vega, el cual consumió y afectó gran parte de la zona boscosa de esa área. Al respecto, el reportero Miguel Valdés entrevistó al intendente del Cuerpo de Bomberos de La Vega, General César Arturo Abreu, quien habló de los trabajos que realizó el Cuerpo de Bomberos de Allí y Medio Ambiente para poder lograr sofocar el incendio. Buenas noches, papá. General, ¿la participación de usted del Cuerpo de Bomberos de La Vega en lo que fue un incendio en Loma de Guaygui? Sí, desde ayer estamos trabajando junto a Medio Ambiente, junto a los bomberos forestales de Medio Ambiente. Hicimos una buena química, trabajamos coordinado bajo un solo norte que era hacer el frente a ese fuego que iba en desarrollo total. Gracias a Dios, ya en horas y de la madrugada, se pudo controlar. Y gracias también a los muchachos del director nacional de los bomberos forestales, Abreu, que él puso todo el personal que iba camino ahora a Manabao, a esa zona, con otro incendio forestal. Así que gracias a ellos y gracias al esfuerzo nuestro, donde fuimos a trabajar la unidad nuestra forestal, que dio unos cuatro viajes hacia el foco del incendio, pudimos entonces ya detener el avance de ese fuego que se veía, se veía de gran magnitud, pero pudimos hacerle frente. Ya hoy, pues, como se muestran en las imágenes, ya hoy está todo controlado, pero estamos monitoreando a través del sistema de dron que tenemos allá en el cuerpo de bomberos. General, ¿no se sabe qué produjo este incendio? Bueno, normalmente, en un 99% son manos criminales, porque no se puede llamar de otra manera. Personas, tal vez, siendo un poquito más justos, que hayan prendido una basura, etcétera, y la brisa lo lleva. Pero eso es el día a día, eso es fuego en Guayguí, otro capítulo más. Debe de haber consecuencias y nosotros estaríamos dispuestos a hacer las investigaciones y todo lo del lugar.